Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Mailea, el día de hoy la mamá de Nightyboo nos llevará a un nuevo cuarto secreto, el cuarto de Picolina, y nos reencontraremos con el Dr. Fluffypants. Tenemos que realizar una nueva misión para lograr ser entrenados por ella, lo lograremos y nos adentraremos en las profundidades del bosque hasta llegar con el unicornio Tyler, un nuevo personaje. Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like, tienes 3 segundos para hacerlo, 3, 2, 1... Y vamos a darle play, el primer video es de Boogie Hoogie y ayer estábamos escapando de Patch Willy en el globo de Stinger Flynn, pero lo derribó. Pero afortunadamente teníamos a Quatch Peacles de nuestro lado y esperándonos para rescatarnos abajo. Pero vean esto, Patch Willy revela su doble cabeza chicos, y viene por nosotros. ¡Hola! Estuvo súper cerca, casi somos tragados por él. ¡Hala! ¡No puede ser! Vean su enorme boca, ¡oh! Acaba de aparecer la mamá de Nightyboo, y creo que nos está ayudando. Está peleando contra Patch Willy. Vamos a ver qué es lo que nos dice Quatch Peacles. Ahora, como puedes ver, me las arreglo para ser amigos y trato de moverme. Mi esposa picolina siempre dice, sé socio y todo. Por cierto, no puedo seguir contigo. Mi esposa me envió un mensaje y me pidió que volviera lo antes posible. Algo debe haber pasado. No tengo tiempo para explicar. La mamá de Nightyboo prometió llevarte allí. ¡No! ¡No puede ser! ¡Se lo ha llevado! Chicos, Patch Willy se ha llevado a Quatch Peacles. Y nosotros tenemos que confiar en que la mamá de Nightyboo nos va a ayudar y nos va a llevar a este nuevo lugar secreto. ¡Hala, chicos! Sí nos ha traído con el Dr. Fluffypants. Y vean la puerta secreta de Picolina. ¡Hola! ¿Estás otra vez en problemas? Tienes que encontrar... Tienes que cambiar el mundo. Cambiar su habitación para conocer el secreto. ¡Hala, chicos! ¿A qué se refiere? ¡Vean esto! ¡El cuarto secreto de Picolina! ¡No lo puedo creer! Ok, aquí viene el Dr. Fluffypants. Para ir con Picolina necesitas recoger todas las cosas de la lista. Por aquí deberían de estar en alguna parte. ¡Búscalas y vuelve a mí! ¡Vean esto! Tenemos nuevo letrero. Prepárate para las clases. Encuentra una cuerda para saltar, guantes, casco, pase y toalla. Esos son los objetos que tenemos que encontrar. ¡Hala, chicos! ¡Vean esto! Aquí hay demasiadas cosas, ok. Tenemos el primer objeto. Tenemos ya la cuerda, el casco. Y vamos a la siguiente habitación. ¡Vean! Tenemos nuevo letrero. Picolina dice... La amabilidad golpea más fuerte que yo. ¡Hala, chicos! Vean, aquí están los lockers. Y por aquí vamos a encontrar el guante. Ok. Solamente nos falta la toalla y el pase. O la tarjeta de acceso. Venga, acá hay otro cuarto. Ok. Esto parece ser los baños, las regaderas. Y sí, aquí están las toallas. Y ya solamente vamos por el pase. Por esa tarjeta de acceso que debería estar en este cuarto. Oigan, parece el cuarto del entrenador o de la entrenadora picolina. Vean esto. Ahí había otro letrero que decía... No te rindas tan temprano. Ok. El doctor Fluffypants dice... Has recogido todas tus cosas. Bien hecho. Ve con ella. Pero no puedo ir contigo. He puesto suficiente en tu coche. Está lleno de tiempo. ¿A qué se refiere, chicos? ¡A la vi a la entrenadora picolina! ¡A la chicos! No puedo creer esto. El doctor Fluffypants ha reaparecido y nos ayudó con picolina. Ahora vamos con la entrenadora de boxeo, la novia de Coach Picles. ¿Qué es lo que pasará? No te pierdas el siguiente video. Y ahora vamos con un video de Say Playtime. Y vamos a conocer un nuevo personaje. Pero antes seguimos con la persecución de la novia de Tamataki y Chamataki. Hagudaki y Damataki. Así es, chicos. Vamos en la balsa. Recuerden que íbamos atravesando este río de material tóxico. ¡Hola! Y viene detrás nosotros. Así tenemos que escapar súper rápido. Vean. Ahí la balsa casi se nos va. Pero logramos llegar a ella. Pero parece que hasta aquí llegó la balsa, chicos. Tenemos que seguir ahora por nuestra cuenta. ¡No puede ser! Ahí viene Chamataki y Tamataki. ¿Quién nos ha mandado esa balsa? Fue nuestra salvación. Tenemos que abrir esta compuerta. Para poder escapar de los dos. ¡Hola, chicos! ¡No puede ser! Tenemos que activar los botones. Y cada vez se va haciendo más y más difícil. Vean. Aquí tenemos que activar tres. Y tenemos que hacerlo. Pero súper rápido. Parece que ya estamos llegando. Por fin. Vean. Al final. Estamos llegando a esta plataforma. Vamos a bajar. ¡Hola, chicos! ¡Venga! ¡Vamos a abrir! ¡Vámonos! ¿Qué es lo que nos espera después de esta puerta? Vean. Tenemos un camino de colores. ¡Uy! ¡Bambam! ¿Qué hace Bambam ahí? ¡Espera, Bambam! Vean cómo va cruzando con demasiada prisa. Ni siquiera nos hizo caso. Ni siquiera nos ha visto. Vean. Este lugar es bastante bonito. Bastante colorido. Y también. Vean. Hay mucho. Muchas flores. Me recuerda un poco al bosque de Jester. Ok. ¡Hala! ¡Chicos! ¡No! ¿Qué es eso? Parece ser nuestro nuevo personaje. Unicornio Tyler. Tyler, el unicornio. Ok, chicos. Vamos por acá. Se ha escondido. Parece ser que es un poco tímido. Espero que sea amigo y que nos ayude. Espero que no nos quiera perseguir. ¡Hala, chicos! ¿Qué es esto? Una regadera. Escuchen ese sonidito. Es bastante espeluznante. Ok. Bajemos otro muro. Y aquí bajaremos otro. De este laberinto. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? ¡Hala! ¿Llegamos? Vean. Esta especie como... Pues de cafetería. En medio de este bosquecito. Hay unos lentes. Parece que alguien estuvo tomando café y comiendo pastel. ¡Hala, chicos! ¡Tyler, el unicornio! ¡Aquí viene! ¡No! No me tengas miedo. Acaba de decir. Reúne cinco pasteles y aliméntame para que pueda ayudarte. Parece ser que es amigo, chicos. ¡Qué fortuna tener a otro aliado! Vean esto. Aquí está el primer pastel. ¡Mmm! ¡Delicioso! Ok. Nos hacen falta cuatro pastelillos más. Tenemos que recolectarlos. Para que Tyler nos ayude. Ok. Vamos a darle el segundo. ¡Perfecto! ¡Vean cómo lo devora, chicos! ¡Quiero más! Es lo que ha dicho. Parece que quiere más pastelillos. Ok. Tenemos que conseguirle un poco más. Necesitamos tres pastelillos más. Así que hay que regresar a este laberinto. Tenemos el tercero. Parece que a este unicornio le encantan los pastelillos. Ama los pastelillos y quién no, chicos. Like si ustedes también lo aman. ¡Hola! ¡Vean esto! ¡Se lo acabó! ¡Sólo queda un poco! Ok, chicos. Nos hacen falta dos pastelillos más. Hay que encontrarlos. No ha sido tan difícil, la verdad. Y el lugar no es tan aterrador como otros. Ok. Tenemos el cuarto. Tenemos que regresar para que Tyler, el unicornio, lo devore. Ok. Perfecto. Aquí está. ¡Vean cómo se lo come, chicos! Cómo mueve su cola. Parece ser que... Uy. Su cola es bastante, bastante peligrosa. Y el último pastel. Ese es el último que nos falta. El último que queda por llevarle a Tyler. Y descubriremos cómo nos va a ayudar. Venga. Aquí está. Perfecto. Vamos a darle este último pastel. Cuidado, cuidado. Cuidado. Hemos pasado debajo de su cola. Fue increíble. Ok. Último pastel. La misión. La misión está hecha. La misión está terminada. Y vamos a ver si nos va a ayudar realmente. Parece que sí, chicos. Hay que seguirlo. Vean cómo camina. Uy. Es demasiado grande. Parece un unicornio dinosaurio. Tenemos que escapar por ese ducto de ventilación. Y vamos a subir en él. Vamos a utilizar a Tyler, el unicornio, como escalera. Perfecto. Ok. Tenemos que haberle dado de comer para que nos ayudara. ¿Qué será lo que nos espera en ese nuevo cuarto secreto? Lo descubriremos en el siguiente video. Y pues así llegamos al final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y dejar su pedazo de like. Si quieren su saludito, recuerden dejar la palabra picolina en los comentarios. Yo soy Malia y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.